Bueno, ahí veíamos el brutal ataque y Mirta Legrán, esta animadora que lleva como mil años en la televisión argentina. Ella lee la cosa, dispara el misil y después se recula. Y después se dice, a ver, ¿qué pasó? La propia señora Sáenz. La producción, la producción. Se cargó el ataque y me mandan esto y después creo que rompe el... Esa señora Sáenz. Ahora la pregunta es... Envidia, pura envidia digo yo. Esto es por envidia, esto es porque es chilena, esto es porque en la Feria del Libro fue la sensación y venden millones de libros y es invitada a programas importantes como el de Susana Jiménez, como el de Mirta Legrán, o sencillamente porque hay gente que encuentra que es lo que dice muy simplón y no le interesa. Debo decir que la última vez que fue a Argentina, en las librerías que tuve acceso, hay secciones que son solo de Pilar Sordo. Claro, no sea raza. Y uno no tiene que ganar muchas cuadras para encontrar en las calles algún afiche que dice próxima charla de Pilar Sordo y bien avisado. Realmente ella es una sensación y bien querida. La gente hace filas y se queda afuera esperando. Absolutamente. Por eso estamos en un contacto telefónico con la psicóloga Pilar Sordo, autora de muchísimos libros. ¡Bravo! Que sufrió esta... ¡Bravo! Que sufrió el enfrentamiento en el programa de Meta Legrán. Vende más quizá de Allende. ¿Cómo estás Pilar? ¿Llamas repuestas después de este panel? Ay, Julita, no, estoy agotada, no quiero hablar más del tema. No, no, me parece que no tiene nada de noticia, de verdad. A mí me parece que sí, Pilar. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada que ocultar y nada que decir, digamos. ¿Sabés lo que me pasa Pilar? Es que yo creo que acá hay un trasfondo más importante. Porque hay mucha gente que puede gustarlo o no los libros que tú escribes. Hay gente que le ha ayudado, hay otra gente que no. Y es así la vida, finalmente, y tú lo haces convencida. Pero yo lo que no entiendo es por qué esta señora Carolina Aguirre, que hoy día se ha reportado la última noticia, se va contigo con ese nivel de odio. Es como que hubiera leído un libro tuyo y surtió efecto todo lo contrario, no sé. Porque hay un nivel de odio y de intolerancia. Yo creo que ya no ha leído nada, mío. No te conoce. De verdad. Pero independiente de eso, está en todo su derecho de haber salido como salió y de haber dicho lo que dijo. Porque vivimos en dos países democráticos y objetivamente está en todo su derecho decir lo que dijo. Yo con lo que de verdad me quiero quedar es con que tuve cinco años, o sea, cinco días, perdón, de un éxito tremendo en Argentina, que he sido la extranjera más visitada en la feria del libro. Claro. Firmé tres horas, libros, fueron 1.500 personas a escuchar la investigación. Yo de verdad investigo. Cuando dicen que es simple es porque mi trabajo es hacerlo complejo simple. Yo quiero llegar a la gente común. Y objetivamente ese es mi trabajo. Y si hablan de tratar de encontrar puntos comunes, sí, claro que yo tratar de encontrar puntos comunes. Es mi objetivo para que un peruano, un colombiano o un mexicano se sientan absolutamente identificados con lo que yo hago. Pilar. Sí. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Eduardo de la Iglesia. No, no, está mirando. Hola, Eduardo, precioso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de saludarte, contento de verte y escucharte. Oye, Pili, ¿dónde reside este ataque tan extraño que recibiste en Argentina? ¿Qué busca? Desde una envidia profesional, desde una envidia por el éxito gigantesco que tú tienes con el éxito gigantesco y arrollador que tú tienes en el país trasandino. O simplemente una cosa como media nacionalista. Porque yo estoy tratando, en la pauta de lo que conversé, yo siento que hubo algo muy parecido entre Fito Páez y Ricardo Arjona. Que Fito Páez le da como bombo en fiesta a Ricardo Arjona. Bueno, pero ahí sí, vos. Porque no le gusta su música, porque no sé qué. No, ahí sí que es merecido. Pero Arjona rellena sus conciertos. Está vendido por todos lados, es súper seguido, súper querido. Y algo muy similar sucede contigo. ¿Dónde reside el odio del ataque que tú recibiste el otro día? Eduardo, tú me conoces a mí hace muchos años. Y lo que te voy a responder, tú sabes que no es evasivo. A mí no me corresponde evaluar eso. A mí no me corresponde evaluar la intención. Yo no voy a devolver agresión con agresión. No lo he hecho en mi vida, ni siquiera en mi mundo privado. Yo prefiero que me callen, pero yo anoche dormí perfectamente tranquila. Entonces, objetivamente, a mí no me corresponde. Ella piensa así. Me parece súper legítimo. Cuando yo investigo, investigo para colocar temas sobre la mesa, donde evidentemente estoy dispuesta a que la gente discrepe de mí. Eso es lo que hemos hablado. O sea, en el fondo, finalmente, tus libros son un éxito. Tú lo haces convencido porque crees que efectivamente a través de tus libros puedes ayudar a mucha gente y así es. Hay otras personas que les puede gustar, hay otras personas que no. Pero el punto es, ¿no te sentiste de repente como en una encerrona de Mirta Legrán? Porque la señora es así. La conocemos, la admiramos, pero le encanta hacer estas cosas. ¿Qué opinas de que tú eres homofóbica, retrógrada, no eres inofensiva, sino que eres dañina? De acuerdo, nunca nada me va a decir eso. Y después dices, la producción. ¿Qué me mando esto? No me manden más esto. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste la oportunidad de verlo después? Yo sí, lo vi después. La verdad que tampoco me corresponde calificar lo que hizo la producción. Yo he estado cuatro veces invitada a ese almuerzo. Creo que he sido la chilena que más invitada ha estado junto con Benjamín. Y con Gonzalo Valenzuela, la buena época, cuando era pareja de los nietos. Exactamente. Y de verdad no me corresponde calificar intenciones. La gente está pidiendo si podemos volver a ver ese instante donde te leen ese mensaje. Por favor, señor director, ¿se lo podemos colocar? Mirá. Pilar Sordo. ¿Por qué? Polémica en Twitter. Carolina Aguirre, ¿la conoces? Autora de Guapas dijo. No. Pilar Sordo es una reaccionaria, mete culpas, machista y homofóbica, que odia todo lo diferente. No es inofensiva, es un peligro. ¿Qué contestás a eso? Wow. Primero homofóbica. Carolina Aguirre, que es autora de... ¿Esto llegó, chico? Pero ¿por qué tanta agresión, digo, a las personas? La verdad que, bueno, no la conozco. De muy mal gusto. Pero homofóbica no soy, tengo muchos amigos homosexuales, trabajo por el matrimonio igualitario en mi país, así que homofóbica no soy. ¿Qué otra cosa dice que soy? ¿Sos peligrosa? ¿Es un peligro? ¿Vos sos peligrosa? ¿Qué voy a hacer peligrosa? Por eso te lo pregunto. Yo no soy ni sabia ni iluminada, no tengo ninguna condición especial. Soy menos de muchos que leen mis libros. Lo que sí soy es muy trabajadora y yo investigo por años, investigo por años... Es una de las autoras de Guapas, ¿no? Yo pregunto una cosa, ¿no? No, no sé. Para realmente perder tiempo en esto y tener que arruinar una mesa... Sí, pero yo no tenía que haber leído. No me lo tenía que haber leído. Eso es un mamarracho. La verdad, un mamarracho. Pero ¿por qué? Si puede opinar distinto. Lo que sí es cierto es que nada de lo que dice ahí tiene ningún asidero real, digamos. Yo investigo muy seriamente, no soy machista tampoco. He defendido a la mujer por años. Me han premiado como mujer. Pilar, vos sos una gran mujer que yo te conozco abajo de tu personaje de ser... No hay personaje. Bueno, pero personaje en el sentido de que lo que ve la gente. Yo he comido con vos y siempre tenés la misma actitud de vida. Abajo o arriba de una charla. Entonces me parece que una persona que hace comunicación no puede decir esta cosa. Sí, rómpalo. Pero igual te agradeces a verlo. Cómo les encanta discriminar en este país. No me manden más. No, no tengo idea de quién es. Porque yo estoy en la duda. Lo leo y digo... ¿Lo digo o no lo digo? ¡Ay, qué linda! Está bien. Lo pienso. Yo no lo digo. No hay problema. Pero por ahí pienso, bueno... Hay un desconocimiento profundo de la persona por respecto a mí. Si hay una persona que piensa así, puede hacer su encargo también. No me estoy haciendo la buenita. Eso fue lo que pasó en el programa de Dirtemente. Lo leo, no lo leo. No sabes la duda. Lo leo, no lo leo. Pero finalmente, Pilar, recibiste el apoyo. ¿Quién le crees? La mantera de Aníbal Pachano. Aníbal Pachano es tremendo actor argentino que salió a defenderse. Lo que pasa, Julio, es que Aníbal a mí me conoce hace mucho tiempo. Y sabe perfectamente lo que soy. Por eso, de verdad, a mí no me alcanzó a doler esto. Porque es tan lejano a lo que soy. Es tan lejano como pienso. Es que por eso pareciera que es muy gratuito. Y soy como la encarnación del mal, digamos. Entonces, aunque sea... ¡Raccionaria! Pues, de verdad, no tiene nada que ver con lo que yo soy ni cómo funciona efectivamente. Oye, Pilar... Oye, no tengo nada que opinar. Exacto, pero por lo mismo, no te pido que te hagas cargo de las palabras de esta persona que te atacó. Pero, ¿cómo llega a distorsionarse tanto la información que te tratan de homofóbica cuando, hasta lo que logro entender, no hay cómo agarrar ese punto a partir de tus escritos y tus opiniones? Absolutamente, no hay cómo agarrarlo. Por eso te digo, por eso decía al principio y le decía a Julia que lo más probable es que nunca hayan leído nada mío, digamos. Claro. Entonces, creo que de verdad, no a lugar. O sea, creo que hay que preocuparse del Paraíso, de Iquique, de Arica. Claro. Creo que esto no es noticia para nada. Me duele profundamente que todo esto haya salido por el único punto negro de los cinco días de éxito. No, no, Pili, yo soy testigo y doy fe del éxito gigantesco que tú tienes en Argentina, de cómo la gente se quedaba afuera esperando para verte, para compartir contigo, para estar en la exposición del libro No quiero envejecer. Pero, pero, hay muchas personas que nos preguntan a través de Twitter, yo creo que le dijo todo eso porque es chilena. ¿Tú crees que pudo haber sido por eso o no? No, yo creo que no. Yo lo único que recibo cada vez que bajo, me bajo un avión en Argentina es respeto, valor por mi trabajo. Yo recibí premios de psicoanalistas, recibí premios de psicólogos en Argentina. Y no solamente en Argentina, es en Perú, es en Guatemala. Ahora voy en mayo a Bolivia, República Dominicana, a San Salvador, a Uruguay. O sea, no solo a Argentina. Entonces, de verdad, no siento que yo a ella le deseo lo mejor, que le siga yendo increíble. Sé que es muy inteligente y no voy a devolver agresión con agresión. No está en mí, no lo he hecho jamás. Claro. Y de verdad, yo he sufrido demasiado en mi vida. Se lo sabe. Para perder un solo segundo. Oye, Pilar, una duda. ¿Alguna vez desde el área profesional algún colega tuyo te ha cuestionado, te ha hecho alguna crítica desde el punto de vista profesional? Así como, sabes, no me parece lo que ella hace porque, según nuestros últimos estudios, la verdad es que el camino debiera ser otro. Pero, no sé, ¿alguna vez alguien te ha criticado de forma enfática desde tu propia área como psicoanalista? Yo no soy psicoanalista, yo soy psicóloga. Pero sí, por supuesto que me critican. El único país en el que se me critica ser simple o tocar lugares comunes o hablar desde el sentido común, que son las tres frases que más se me dicen, lo han dicho muchas veces. Y creo que objetivamente pueden tener toda la razón, porque es parte de mi trabajo. Yo lo que hago es las investigaciones que son muy complejas, que agarro un mochile y me recuerdo toda Hispanoamérica durante cuatro años, como fue en el último libro, investigando acerca de un cierto tema. Cuando se la voy a contar a la gente, mi desafío es que me entienda todo el mundo. Y por lo tanto, mi gran trabajo tiene que ver con eso. Efectivamente hablo de lugares comunes, efectivamente aplico sentido común, efectivamente soy simple en el lenguaje. No están diciendo nada que no sea capaz de reconocer. Por supuesto, para llegar a la mayor cantidad de personas, finalmente. Absolutamente, que siento que así como se necesita gente que hable en complicado y aplique conceptos intelectuales profundos, creo que se necesita gente que sea capaz de llegar a la gente. Y el amor tiene que ver con eso, digamos. Ahora es loco, porque fíjate que en un país como Chile no nos extraña, donde el chaqueteo es casi algo emblemático, algo propio del carácter de nuestro país. Y en Argentina, esto parece que estuviera también ocurriendo en la Argentina, donde tanto se te quiere. ¿Está llegando un nivel de chaqueteo también en la Argentina? No me responda, por favor, amiga mía, porque antes la Julia tiene un gran consejo. Así es, vamos a seguir hablando con Pilar Sordo.